La Junta no puede consentir que un paciente espere siete meses para una prueba diagnóstica que muchas veces previene enfermedades. Eso dice el PSOE, que más allá de buscar explicaciones al desfase de las listas de espera, piden soluciones al Ejecutivo. Es fundamental el poner en marcha metitas para que se palien estos datos de la lista de espera. Recuerdo, más del 10,98% de la población con tarjeta sanitaria en Castilla y León está esperando a ser recibido en el sistema público de salud de nuestra comunidad autónoma. Y exigen conocer los planes de Verónica Casado para la atención primaria del medio rural, porque se temen que pase por cerrar consultorios y habilitar líneas de transporte. Además, critican algunas de las propuestas de la nueva consejera. Siendo de dudosa eficacia lo de las consultas por Skype, pero es que aún así es muy simpático cuando ni siquiera en muchas zonas de nuestra comunidad autónoma hay ni siquiera línea de móvil. Los socialistas piden también información del proyecto del Hospital de Aranda de Duero, licitado en plena campaña electoral.